Hola youtuberos hoy les enseñaré a cómo descargar el Minecraft o Minecraft primero. Se descargar el archivo Minecraft que dejo en descripción. Les saldrá un archivo rar que es este. Segundo lo extraen. Les saldrán dos archivos de instaladores que son estos. Tercero. Se instalan el que dice Minecraft ICTAB1201X. Cuarto. Una vez instalado cierran en que está para entrar al juego o no le funcionara. Quinto. Allí instalan el que dice Autogratel y Launcher. Sexto. Le dan a Force UGAT para que se descargue a la última versión. Séptimo. Una vez instalado les saldrá un error eso es normal. Octavo lo cierran y lo vuelven a abrir. Noveno. Vuelven a entrar y ya tendrán su Minecraft. Décimo. Suscribirse, poner me gusta y comentar.